... ...el estudio central de la cadena 40 se convirtió... ...durante un buen rato en el más importante del mundo... ...el grupo Bon Jovi tocó en directo y naturalmente... ...las cámaras de Canal Plus... ...fueron testigos de este gran acontecimiento... ...el documento tiene una importancia capital... ...no todos los días se puede grabar y filmar... ...a uno de los grupos vitales de la música de nuestro tiempo. ...de 10 años atrás... ...o que no podemos hacer 10 años de ahora. ...no, no, no tengo ningún problema con eso... ...no creo que el mito de que soy un prisionero o rock n' roll... ...no, no tengo ningún problema con eso... ...ah, no tengo ningún problema con eso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dos amiguales! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, cuando empezamos, hace 10 años, la música que traemos en Bon Jovi empezó como nosotros en los 60 y 70 y los 80 y hasta ahora yo creo que no cambiamos nada más pero crecemos como un grupo y toda la música que pasa ahora tiene razón de los 60's y yo creo que la música de nosotros es aparte de eso pero se usa todos los influences que cuando crecimos cuando sacamos clases de música y por eso yo creo que vamos a tener 20 más años de música en Bon Jovi en Bon Jovi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!